hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota 84 votos a favor 5 en contra 3 abstenciones en consecuencia el señor hoy arce yuseli arón no ha sido elegido magistrado del tribunal constitucional señor presidente de la comisión especial gracias presidenta solo para pedir un corto intermedio para pedir rectificación de la votación porque se ha contado mal colegas ustedes son testigos de la de cómo está marcando la votación digitalmente y también el voto cantado entonces colegas no puede haber equivocaciones en ese sentido colegas la votación electrónica queda tal como está va a volver a llamar nuevamente a los señores congresistas que no han este registrado su voto por medio digital van a hacer el voto cantado por favor señor relator llame nuevamente a los señores congresistas que no han llegado a votar a votar digitalmente señores congresistas anca y gutiérrez hay equipa torres colegas estamos en votación este es el hemiciclo y estamos presencialmente muchos señores congresistas por favor señor colega lenin colegas guardemos el orden correspondiente tomen asiento por favor y tengamos respeto entre nosotros en este proceso señor señores congresistas anca y gutiérrez hay equipa torres pasan villanueva en el voto digital no hay rectificaciones estatal como se ha votado inicialmente colegas lo que se va a volver a llamar colegas se va a volver a llamar a los señores congresistas que no han votado digitalmente y que respondan a favor a favor de contra señor relator de lectura reglamento por favor reglamento del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para imponer el orden a las sesiones y cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden este lo reconviene si el congresista persiste en su actitud el presidente ordena su salida de la sala si no obedece el presidente suspende la sesión por quince minutos reabierta esta el presidente reitera su pedido si el congresista se allana el presidente da por concluir el incidente en lo contrario la mesa directiva propone al pleno según la gravedad de la falta la sanción de suspensión a que se refiere el inciso c del artículo 24 del presente reglamento artículo 58 rectificación de las votaciones reconsideraciones y quórum cualquier congresista puede solicitar que se rectifique la votación sólo cuando ésta se haya realizado levantando la mano y exista dudas sobre su resultado para tal efecto el presidente solicitará que los congresistas expresen su voto poniéndose y permaneciendo en pie cuando la votación se efectúe mediante el sistema de votación electrónica no se procederá la rectificación rectificación en este caso y por excepción el presidente podrá ordenar que se repita la votación utilizando el procedimiento antes mencionado la palabra señora presidenta señor relator por favor llame nuevamente a los señores congresistas que no ha registrado su sentido de voto a través del medio digital señores congresistas a favor hay equipa torres pasan villanueva no responde venavidez gavidia no dice a favor venite sagurto carcauso huanca caibuera caibuera y gambini no responde callagua barrientos checo chauca quien interpreta su voto por favor costa santolaya de belaúnde de cárdenas fernández chacón garcía obrero garcía obrero garcía obrero a favor gonzález santos gutarra ramos guaman champi guamaní machaca lizarra jouton machaca mamani esta es una contra yaguin nuñez marreros si no responde olivares cortés o monte durán o seda yucra palomino saavedra pineda santos presidente deben responder en contra ispia pasa raime marín retamoso lezama rubio gariza silva santisteban manrique señora presidenta como interpreta su silencio a favor o en contra que dice el reglamento como se debe interpretar su silencio que se lea el reglamento al respecto que se lea el reglamento al respecto no existen si no ha marcado asistencia y no manifiesta su voto como se debe actuar señora presidenta por favor hagan las consultas resultado de la votación han registrado el sentido de su voto mediante el sistema digital noventa y un congresistas asimismo han dejado constancia verbal del sentido de su voto un congresista resultado final de la votación ochenta y cuatro votos a favor cinco en contra tres abstenciones la palabra señora congresista la palabra presidenta en consecuencia el señor oyarse yuseli arón no ha sido elegido magistrado del tribunal constitucional siguiente reconsideración por favor le suplico la palabra señora presidenta señoras y señores congresistas estoy pidiendo el uso de la palabra reconsideración a la votación del candidato carlos guillermo jacanson nieto estoy pidiendo el uso de la palabra señoras y señores congresistas se va a consultar la reconsideración de la votación recaída en la elección del candidato jacanson nieto carlos guillermo como magistrado del tribunal constitucional realizada en la sesión del pleno de hoy siete de julio del dos mil veintiuno tiene la palabra el señor congresista con bien la palabra señora presidenta estoy pidiendo la palabra señora presidenta ¿en qué parte del reglamento dice que no puedo hablar? señor presidente muchas gracias creo que hay un interrumpo adelante señor Uresti le está dando el tiempo un minuto para que puedan participar por favor muchas gracias señora presidenta por favor disculpe mi ignorancia en este tema es posible que haya leído el reglamento sin llegar a entenderlo pero yo veo que hay como treinta congresistas que no marcan asistencia cuando se les pide cuál es el sentido de su voto no contestan o sea no están conectados y usted está dando el sentido de su voto como negativo dígame en qué parte del reglamento dice que eso se puede hacer usted léame esa parte del reglamento y yo no vuelvo a molestar me quedo callado pero mientras no se demuestre que estos señores están conectados o no se demuestre el sentido de su voto entonces esto no puede continuar esto es una burla si estos señores no están a favor deben decir en contra qué vergüenza que la izquierda se haya alineado la izquierda combativa con los gracias tiene la palabra el señor César Combina por dos por un minuto presidenta quiero recordar lo que acaba de decir el congresista Urresti en la junta de portavoces además creo que todos hemos sido parte y dos bancadas específicamente señalaron que estaban en contra de este pleno presencial por situación de protocolo sanitario esas mismas personas están el día de hoy sentados aquí promoviendo el contagio sin votar sin ejercer su derecho y para lo que le pagan los peruanos están de periodistas sin mascarillas miren ahí por favor hay que poner orden en la casa aquí se le paga para trabajar para votar y si no quieren váyanse porque casi hay gente que quiere hacer las cosas bien señora presidenta yo le pido yo le pido que sometamos a votación esta segunda reconsideración porque si han habido errores si han habido errores si pueden haber habido problemas pero tiene que haber sobre todo intención de diálogo y unidad me gustaría otorgar la interrupción a mi colega César González colegas siempre hay que tratarnos con respeto por favor creo que aquí no estamos para herirnos somos 130 congresistas y creo que todos tenemos derecho a dar una opinión pero con el respeto que corresponde por favor señor César González tiene 30 segundos un minuto presidenta bueno efectivamente si nos trasladamos en el tiempo en noviembre quienes se oponían a la vacancia de corruptos y delincuentes los mismos que ahora se oponen a esta decisión que tiene que hacer el Congreso de la República por favor tengan un poquito más de sangre en la cara por favor defensores de la corrupción y los que tapan a los corruptos al menos retírese del Congreso gracias colegas congresistas marcamos la asistencia por favor se le ha dado un tiempo de un minuto a los que han pasado señora Rocío tiene un minuto para luego pasar mientras marcamos la asistencia por favor tiene un minuto señora Rocío gracias presidenta muchas gracias presidenta muy amable nosotros tenemos todo el derecho de estar acá presentes ¿por qué tenemos el derecho de estar acá presentes? no, no le voy a dar ninguna interrupción yo tengo la palabra y voy a hablar ya presidenta no me dejan hablar no me dejan hablar estamos acá porque somos congresistas de la República y estamos a favor de ese acá de la resolución no estamos en rebeldía contra ningún poder judicial no estamos en rebeldía contra nadie ustedes están en rebeldía ustedes están actuando en contra del poder judicial ustedes están actuando en contra de la constitución señor relator señor relator nosotros estamos nosotros estamos allá presentes porque somos reglamentos del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para suspender la sesión hasta que se restablezca el orden en la sala y convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar el criterio sobre el normal desarrollo de las sesiones muy amable colegas por favor nos vamos a ordenar colegas les pido un poco de mucha comprensión señora Cecilia tiene usted un minuto señora Cecilia tiene un minuto usted la palabra muchas gracias señora presidenta es increíble de que usted esté faltando el respeto a todos los presidentes a todos los presentes dándole la palabra a congresistas que no marcan asistencia y que están aquí solamente calentando curules ¿cómo pueden llamarse aliados del nuevo gobierno los que pretenden que por una medida cautelar se paralice la elección del tribunal constitucional para dejar luego el precedente de que con otra medida cautelar paralicen las elecciones que con otra medida cautelar no asuma el señor Castillo eso es lo que queremos dejarle al país queremos dejarle al país el gobierno de todos los poderes al poder judicial señora presidenta respetemos la institucionalidad respetemos el reglamento las leyes se han hecho para cumplirse y los señores no están presentes han venido a talentar sus curules esa es la izquierda que el Perú no quiere y que el señor Castillo se dé cuenta si son sus aliados o sus enemigos y que ellos están jugándole en pared a los que por el poder judicial quieren petardear la elección constitucional que hemos tenido el pasado junio como la elección del tribunal constitucional muy amable tiene la palabra de un minuto el presidente de la comisión especial muchas gracias presidenta esta es la segunda tercera o cuarta vez que estoy pidiendo la palabra sin embargo quiero decirle en aras de que esto se tranquilice se enfríen las curules que están siendo calentadas en forma gratuita le pido un cuarto intermedio por favor se suspende la sesión por 15 minutos a solicitud de presidente de la comisión especial ¿y tú qué opinas de esta noticia? déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima ¡Gracias!